Han ganado los tomateros de Culiacán, nueve carreras contra cinco y han rescatado el juego de El Honor. Y también de paso se acabó la racha de los Naranjeros de Hermosillo. Llegaron a este encuentro con siete ganados de manera consecutiva. Hoy hizo muchos cambios. El coyote Matías Carrillo le dio mucha oportunidad a la gente joven, principalmente a sus lanzadores. Y algunos guindas lo aprovecharon, caso concreto Félix Pérez, que fue la figura de la ofensiva dando dos palos de vuelta entera. Así ingresaba en el terreno de juego hoy de Ocre y Guinda. Y con la ceremonia de lanzamiento de la primera bola de un integrante, un jovencito de Ligo Maya, campeón nacional de categoría infantil menor, el pasado mes de julio. Así comenzaba su exhibición de la ofensiva el cubano Félix Pérez. Mano de vuelta entera por el jardín derecho, este cuadrangular en respaldo a Héctor Daniel Rodríguez. El cuadrangular frente a José Zamayoa, quien apareció, hizo su debut como pitcher inicialista. Lejón Ron en tres carreras fue en la primera entrada. Pero bueno, la respuesta de los Naranjeros. En la segunda entrada, Darley Ward, aprovechando la recta pegada, la sacó por el jardín derecho. Segundo con Ron para Ward. Y se acercaba a los Naranjeros, la pizarra se movía a tres carreras contra dos. En un juego donde Jorge Flores, en la segunda base, se robó el espectáculo con lances como este, el que aquí le acabamos de ver. El Dani Rodríguez tuvo una salida de 5'2", ponchadora. Fiel a su costumbre, nombre que suele ponchar mucho. Ya tiene dos títulos de ponches en este béisbol de la mexicana del Pacífico. Juego nuevo con este imparable de paso. Esparragosa, primera carrera producida en la campaña Gartner, en la otra, se empataba a tres la pizarra en la sexta entrada. E inmediatamente después vino la respuesta, después de un mitin, una reunión y surgió el efecto. Porque Mario Valdés disparó con la de tres carreras, llevamos por delante a Cruz. Y el Peque Valdés, palo de vuelta entera de Mario. Mario disparó su cuarto con Ron en la campaña. Llegó a trece carreras producidas que iban a coronar. Hablando de batazos importantes, faltaba por ver todavía el segundo con Ron de la jornada para el cubano Félix Pérez. Así la votaba, otro con una de tres carreras en la séptima entrada. Este, por delante a Boyer que dio par de hits. A Mostelier también anotaba. Pérez tuvo gran noche, par de imparables en cuatro turnos. Seis carreras empujadas, dos carreras anotadas. Sin embargo, pelearon los naranjeros. Hasta el último, en la octava, Amador de Ojit. Pasaporte para Quintero. Gartner traía una más. Empezó a batear ya a Gartner. Recibió un pasaporte, anotó en dos ocasiones. Pegó un imparable, fue un doblete y trajo una carrera. Con este lanzamiento descontrolado, ingresaba otra. La última, por cierto, del juego para las cifras definitivas. Nueve carreras contra cinco. En un duelo, decíamos, apenas la segunda victoria para el equipo Tomateros de Culiacán. Apenas el segundo triunfo en los últimos diez encuentros. Y en el caso, pues todo lo contrario. Naranjeros de Hermosillo, que estaban al rojo vivo. Los naranjeros de Hermosillo traían racha de siete victorias. De manera consecutiva, racha que ha terminado. Aún así, ellos van a mantener el primer lugar. Y para Tomateros, pues es un tanque de oxígeno. Este triunfo, Oliver Pérez, fue quien bajó la cortina. Fue cierre de juego. Solamente ahí están los números finales. La victoria guinda con nueve carreras. Ocho imparables, un error. Naranjeros de Hermosillo, cinco carreras. Siete imparables, cero errores. El conjunto de los Tomateros de Culiacán acaba de conseguir su octavo triunfo. Tiene segunda vuelta a cambio de trece derrotas. Su victoria veintiséis en el stand en general a cambio de veintinueve derrotas. Naranjeros, naranjeros de Hermosillo. En esta segunda vuelta, están jugando, como decíamos, gran pelota. Aún y con esta derrota, sigue siendo su marca muy buena. De catorce ganados, siete perdidos. Y una marca general de treinta y seis ganados a cambio de diecinueve descalabros. A nombre de todo el equipo de producción de Juan Pablo Amarillas. Todo el equipo de producción, acá en las alturas, Alexander Azuaje, un servidor José Azueta. Agradeciendo, como siempre, la gentileza de su atención. Esperamos en la próxima transmisión del béisbol de la Mexicana del Pacífico, a través, por supuesto, de Megacare. Que pase usted la mejor de las noches.